Hola, mi nombre es David Velázquez y el día de hoy les voy a contar todo sobre la nueva actualización de Fortnite, la 16.40. Fortnite es un juego lanzado en el 2010 por Epic Games, pero en ese entonces solo contaba con un modo de juego llamado salvar el mundo. Pero a medida que pasaba el tiempo, Fortnite supo que necesitaba más juegos de disparo, entonces bueno, en el 2017 añadió el modo de juego Battle Royale, que es donde la mayoría de la gente juega. Fortnite es un videojuego gratuito que se puede encontrar en las siguientes plataformas, Nintendo Switch, Playstation 4, PC y por último Xbox One. Fortnite al principio no era lo más increíble, pero a medida que pasaba el tiempo nos dejó perplejos. Ahora les vamos a hablar sobre los cambios en el mapa, los nuevos avatares, los errores arreglados y eso es todo. Primero iniciaremos con los nuevos cambios en el mapa. Los cambios en el mapa son que han añadido una pequeña baticueva acerca del pataño pedajoso y ha cambiado el tono de primavera que teníamos a inicios de esta temporada. Los errores arreglados son que ahora podemos domesticar a los animales, como recordaremos en la anterior no se podían domesticar, pero ya han arreglado ese error. También ya podemos crear las armas que nosotros queramos, ya que por mantener por mucho tiempo el botón de crear, se crea un arma que tú no querías. Y por último, el último error arreglado es que ahora puedes controlar tu avatar con normalidad, porque antes los jugadores de PC no podían escoger dónde caer con su avatar en PC. Y hablando de avatares, los nuevos avatares son Chico Bestia, Catwoman Zero y por último Meagúsculos Animado. Las nuevas armas son solo dos, que es el rifle mítico primitivo y el revólver de seis balas precisas. Bueno, también hablaremos del nuevo bot que se encuentra al norte del mapa en una pequeña isla y su función es cuidar de un fusil de asalto legendario. Si tú coges el fusil de asalto legendario sin consultárselo, ella te comenzará a disparar, así que no es muy recomendable que lo cojas. Por último, mi opinión. La verdad, esta actualización no es lo que yo esperaba porque no tuvo grandes cambios, pero aún así me gustó mucho y cuento con nuevas skins y armas. Bueno, y espero para la siguiente actualización expandan más datos y juego, y agreguen más skins de DC Comics, como sean todas las skins de los jóvenes italianos. Bueno, ya saben, mi nombre es David Velázquez y nos vemos en la siguiente charla TEDA.